Buenas noches MMA Latino, aquí estamos en Intensity MMA Fitness en San Diego, California. Aquí estamos con Edgar González, Edgar Alviso. Los dos pesan 160 libras y participarán en un evento de Muay Thai en Tijuana, México. Edgar, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, me he estado preparando mucho, le he echado muchas ganas. En físico me siento muy bien y voy con todo. Edgar número 2, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, un poco más seguro después de entrenar con el instructor Somay y obviamente contigo. Y la verdad que me siento mucho mejor y vamos con todo el domingo.